¡Cocomelon! ¡Cocomelon! Y lavar a la bañera para limpiarme bien. Seré el niño más limpio en existir. Sabón y burbujas me van a ayudar. Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar. Y y a lavar mis brazos, Tuturú. Y a lavar mis brazos, Tuturú. Y a lavar mis brazos, tuturú, a lavar Y a lavar mis manos, tuturú Y a lavar mis manos, tuturú Y a lavar mis manos, tuturú, a lavar Voy a la bañera para limpiarme bien Seré el niño más limpio en existir Sabón y burbujas me van a ayudar Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar Y a lavar mis piernas, tuturú Y a lavar mis piernas, tuturú Y a lavar mis piernas, tuturú, a lavar Y a lavar mis dedos, tuturú Y a lavar mis dedos, tuturú A lavar mis dedos, tuturú, a lavar Limpio estoy